Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los administradores de las sociedades. Dentro de una sociedad podemos elegir una serie de órganos de gobierno que serán aprobados por la Junta General de Accionistas. Aquí podéis saber todo sobre la Junta General de Accionistas. Y ahí podremos decidir si vamos a contar con un órgano de gobierno basado en los administradores, que es de lo que vamos a hablar hoy en este vídeo, el administrador único, el administrador solidario, el administrador mancomunado, o si por el contrario queremos trabajar con el Consejo de Administración. Aquí tenéis absolutamente toda la información sobre el Consejo de Administración. Pero hoy vamos a hablar de los administradores, de la diferencia entre el administrador único, el solidario y el mancomunado. Y ser amigos de ese vídeo, darle besos, cariño, amor. Si los estatutos de nuestra sociedad, la Junta General de Accionistas ha decidido que la gestión debe ser a través de un administrador único, será la Junta General quien tenga que nombrar a esa persona que se va a hacer cargo directamente de la representación, de la gestión y de todo lo que implique el día a día de nuestra sociedad limitada. Y cuando hablamos de administrador único, estamos hablando de un cargo que puede ostentar tanto un socio, pero también se puede dar el caso de que el administrador sea un no socio de la sociedad. Hay mucha polémica con el encuadre de los administradores dentro de la Seguridad Social, si tienen que ser autónomos societarios, si pueden estar en el régimen general, si pueden estar en el régimen general asimilado. Aquí os dejo toda la información de cómo funciona ese autónomo societario y cuál es su encuadre dentro de la Seguridad Social. Administradores solidarios. Cuando la Junta General o los estatutos quieren tener más de un administrador, que pueden desempeñar las mismas funciones o funciones diferentes, según así lo decidan los estatutos o la Junta General, pero que serán solidarios a la hora de la toma de decisiones. Cualquiera de ellos, si tienen las mismas funciones y obligaciones, podrán tomar las decisiones que necesite nuestra sociedad. Estamos hablando de un cargo, como su nombre indica, solidario. O bien uno o bien otro pueden tomar las decisiones de nuestra empresa. Administradores mancomunados. Aquí será la Junta General de Accionistas, los estatutos, los que definan que para gobernar nuestra sociedad tiene que haber primero al menos dos administradores y que siempre las decisiones tendrán que ser tomadas por, como decía, al menos dos de los administradores que tenga la sociedad. Esto obliga en muchos casos a que no se puedan tomar las decisiones de manera unilateral y que, como decía, tengan que ser al menos, si no dice cosa en contraria a los estatutos o la Junta General, tendrán que ser dos de ellos los que se pongan de acuerdo para tomar cada decisión. Para abrir una cuenta en el banco tendrán que firmar los dos, para aceptar un contrato tendrán que firmar al menos dos de esos administradores. Y es cierto que esto limita mucho la flexibilidad y la velocidad en la toma de decisiones, pero también impone un control adicional para que no haya un solo administrador que, bueno, pues pueda tomar las decisiones a su libre albedrío. Y por último tenemos el Consejo de Administración, que es un órgano que tomará decisiones colegiadas y que aquí podéis encontrar toda la información de este Consejo de Administración que puede ser la forma de gobierno que elijáis para vuestra sociedad. Así pues, dentro de los estatutos se pueden recoger diferentes órganos de gobierno para nuestra sociedad y tendrá que ser la Junta General la que decida en cada caso cuál será el órgano que esté dirigiendo nuestra sociedad. Muy importante saber que los administradores tienen que ser elegidos por la Junta General, que en principio serán cargos no remunerados, a menos que se diga lo contrario, que esos nombramientos tienen que ser registrados en el registro mercantil y que, bueno, pues como administradores tendrán que cumplir con todas las funciones y obligaciones que el cargo de administrador supone. Aquí tenéis un vídeo en el que hablamos de todas esas funciones y responsabilidades de los administradores. Bueno amigos, ya habéis visto lo que es el administrador único, lo que son los administradores solidarios, mancomunados, también hemos hablado del Consejo de Administración, de la Junta General. Ahora está en vuestras manos elegir cuál va a ser esa forma de gobierno para vuestro proyecto empresarial. Adiós, adiós. Adiós.